Con transmisión en vivo desde la Catedral de Santa Ana, el Domingo de Ramos se dio inicio a la Semana Mayor con el ánimo de estar más cerca de aquellos ocañeros que no se encuentran en el municipio y que a través de las redes sociales de nuestra empresa siguen cada uno de los pasos que se realizan durante este importante día en donde se conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa. Durante los diversos Días Santos se tendrán transmisiones especiales para vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la mano de todos los televidentes, al igual que los diversos informes que se presentan hora tras hora.